Hola a todos, hoy vamos a aprender a hacer nuestra escala de valores de tan solo 7 pasos para eso vamos a necesitar nuestra hoja de plástica que ya tiene su marco de encierro una goma blanca, un lápiz negro que sea de una mina blanda, una escuadra y para formar la escalita vamos a tratar de centrar en el medio de la hoja y esta escalita va a tener 21 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho y cada una de las escalitas va a tener 3 centímetros como pueden observar en este sector de la escala tenemos que pintar el valor más bajo cuando nos referimos a una clave o valor muy bajo es un color muy oscuro que se va a ir logrando con el lápiz negro pintando siempre en una misma dirección lo más parejo posible y luego cuando pasamos a este segundo valor ya no vamos a apretar tanto el lápiz sino que vamos a diminuir bastante la presión porque este valor tiene que ser un poquito más claro que este acá podemos observar que el primer paso está bien oscuro pasamos al segundo paso en donde ya es un poquitito más claro y así vamos avanzando hasta llegar al último nivel de nuestra escala en donde nos tiene que quedar prácticamente en tono de color blanco entonces el tono más bajo es el de la base de la escala y el tono más alto es el que está en la parte del extremo de arriba de la escala y así seguimos avanzando en el tercer nivel pero como ustedes pueden ver ya es un poquito más claro bueno así valoramos la base y el segundo valor del tercero y ahora con un pedacito de papel de servilleta vamos a ir empujando el grafito del lápiz hacia arriba porque ya estos últimos valores prácticamente no tienen que tener mucha pintura sino que tienen que ser muy clarito entonces arrastramos desde la base hacia arriba todo el grafito y de esta manera concluimos nuestra escala de valores